Para reconcultarte, construiré la primavera Para regalar perdones, mis perdones, mis torres pesas Para que no me olvides, bailaré con las estrellas Para comer en tus sueños, liderado de promesas Y cada pasión, cada gesto, lo alejó del corazón Para que no me olvides, bailaré con mi amor ¡Ya fue! ¡Ya bonito! Para reconcultarte, a un amigo de los milagros Para que sientas tu bondad, la tecura de mis labios Para que no me olvides, bailaré con las estrellas Le diré que me acompañé, y le invitaré a tu casa Porque nada pasó, cada gesto, lo alejó del corazón Para que no me olvides, bailaré con las estrellas Para que no me olvides, bailaré con las estrellas ¿Qué sen,allel? Para que no me olvides, bailaré con las estrellas Soy herido, no es que me dejarás Sabiendo que mañana no irás con otro para andar Y ahora hayas, y ahora hayas por tus caprichos Si yo sé, es a ti, a quien quieres No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor He prometido que te dio mi gran nada Cuando has querido, ya te asustará Solo hay herido, así me dejarás Sabiendo que mañana no irás con otro para andar Y ahora hayas, y ahora hayas por tus caprichos Si yo sé, es a ti, a quien quieres No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor No podrás ser feliz con ningún otro Y ahora hayas, y ahora hayas, y ahora hayas Cuéntamelo 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 Que si te ha superado el dolor De lo que quise